Isla Internacional, una empresa de Dios y el Universo, y YoSoyLuisAngel.com, presentan Hola, buenas noches, mi nombre es Laura, soy alumno del curso de primera edición de Lightworker 2020, con Luis Ángel García así que para mí es un placer poder estar presentando este webinar donde voy a estar hablando de la abundancia y de la prosperidad Principalmente lo que voy a hacer en este webinar, al cual le puso el nombre Desata la Abundancia en Tu Vida es darte unos tips, ¿sí? Desde mi experiencia, de cómo yo pude ir justamente desatando esa abundancia para poder llevar una vida más plena, más fluida y mucho más feliz Como te dije recién, mi nombre es Laura, ¿sí? Yo hace aproximadamente 5 años que estoy indagando en este mundo de la área holística donde necesitaba sanar diferentes áreas de mi vida, entonces comencé a tomar diferentes técnicas Reiki, meditación, sanaciones de campos áuricos, tomé sesiones de coaching, hice biodecodificación, contemplaciones, en fin, fueron diferentes técnicas y de las cuales todas me ayudaron para generar un mejor bienestar en mi vida Me considero una apasionada de los procesos y de ver los cambios positivos que trajo a mi vida comenzar con esta vida espiritual y encontrar mi propósito de vida el cual llevó a descubrir mi auténtica felicidad, ¿sí? De levantarme todos los días con una motivación, con un propósito de vida y comenzar a buscar esto de por qué existo en este plano terrenal, ¿sí? Recordemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana Previo a comenzar con este webinar, ¿sí? Yo te voy a proponer que nos relajemos que comencemos con todas las energías, por lo cual te propongo que Si tenés una velita blanca, ¿sí? La tomes entre tus manos La lleves hasta el centro de tu pecho Tomes una inhalación Una exhalación Y coloques una intención Yo en lo personal voy a invocar a mis maestros ascendidos Que en este día de hoy va a ser el amado Arcángel Uriel Patrono de la providencia y la abundancia A mi amado Ganeya, descriptor de obstáculos Para que me ayude, me acompañe E ilumine mi vida más abundante ¿Sí? Inhalo Exhalo Tomamos una inhalación más Exhalo Una más Ahora sí Con otro tipo de relajación Prendo mi velita Previamente tengo mi platito preparado Para que nos acompañe en este webinar Muy lindo realizar esto también a la mañana Pensando en todo lo que queremos realizar durante el día Para que los arcángeles, los ángeles y los arcángeles Nos acompañen en el concurso Y no me puede faltar Mi saumerio de Ganeya Saumerio de Ganeya Ahora vas a ver en un ratito por qué me gusta tanto la olla Lo dejo acá a un costadito Van a ver que van a seguir apareciendo los finitos Que me encanta Y continuamos con este vuelo Eso sí, mirá En esta parte Que la luz de la abundancia ilumine tu vida Me encantó esa frase para ponerla en lo que yo deseo para todos los que están viendo este webinar Deseo justamente eso Que la luz de la abundancia ilumine su vida Que aprendan a descubrir los pensamientos que están estancados Para poder trabajarlos Recuerden que todo está en nuestra mente Que te liberes de la negatividad y la programación mental del sufrimiento No vinimos a este plano a sufrir Y tenemos esa creencia que traemos de generación en generación Pero no vinimos a sufrir Y eso lo vamos a hacer viendo ahora en el webinar Que puedes vivir una vida en paz Y disfrutar de todo a pesar de las circunstancias de la vida Generalmente tenemos esa creencia de que Todo tiene que ser feliz cuando la vida está perfecta No Tenemos que también aprender a ser felices Con las diferentes circunstancias de la vida Cuando la vida por ahí nos pone en una situación incómoda En algo que nos hace sufrir y demás Tenemos que ver que para qué nos está poniendo esa situación adelante Y buscarle lo positivo Ser felices también ante esas situaciones Porque lo que significa es que estamos aprendiendo algo nuevo Para ser mejores, estamos mejorando Entonces tenemos que ser felices siempre Independientemente de las circunstancias de la vida Vivir en abundancia y poder manifestar la vida que soñamos De forma fácil, fluida y abundante Solemos tener esa creencia de que todo tiene que costarnos Que todo tiene que ser con sufrimiento No, tenemos una vida hermosa A la cual le tenemos que aprender a vivirla de forma fácil, fluida y abundante Descubrir que todo está en nuestro interior Todo está en nuestro interior En nuestro interior tenemos el potencial para crear la vida de nuestros seres Y debemos reconocer que somos seres abundantes con naturaleza Si una vez que reconocemos eso Vamos a encontrar abundancia en cada cosa que veamos Bien, ahora sí Qué mejor que en este webinar Comenzar hablando de qué es la abundancia Si vamos al diccionario La abundancia es una gran cantidad de algo que poseemos De lo que quieran Pero para mí la abundancia es propia de cada persona ¿Por qué propia de cada persona? Porque es una energía que habita en cada uno de nosotros Y estar en nosotros Reconocer qué tan abundantes somos ¿Sí? La abundancia no es más que eso Es una energía Y cada individuo elige qué tipo de energía tiene ¿Sí? Eso habita en nuestro interior Por eso es propio Para mí es propio De cada persona Cada uno elige qué tipo de energía Con qué energía vibra Hay algo muy importante que nosotros debemos saber Que somos abundantes por naturaleza La naturaleza es abundante El mundo es abundante Por ende Nuestro estado natural es abundante ¿Sí? Entonces una vez que nosotros reconocemos eso Nos damos cuenta De que todo es mucho más fácil De que todo es mucho más fluido De que a veces somos nosotros Los seres humanos Los que nos ponemos limitaciones Y nos complicamos para hacer O para obtener muchas cosas Porque todo pasa por lo racional ¿Sí? Entonces vamos a trabajar mucho eso ahora En este webinar Que todo se encuentra dentro de él Para mí la abundancia es una forma de ver el mundo ¿Sí? Tan simple como eso Es una forma de ver Cada persona A veces no les pasa Que se cruzan con alguien Que tiene un montón de problemas Un montón de situaciones difíciles Y les brota felicidad por los ojos Brotan de felicidad Y uno dice Con todo lo que les pasa Están felices Están felices Porque es una forma de ver el mundo Es independiente de las circunstancias que estamos viviendo Es una percepción ¿Sí? Es una percepción que tenemos cada uno Nosotros elegimos Cómo ver las cosas que nos pasan Si las vemos en negativo O si las vemos para positivo Es una forma de ver el mundo En donde estoy Y yo En donde yo me enfoco ¿Sí? Si en vez de enfocarme generalmente Tenemos esta creencia de que me enfoco en lo que quiero Y todo lo que me falta Para llegar a ese deseo Pero muy rara vez nos enfocamos en lo que ya tenemos Entonces El objetivo es este Que empecemos a enfocarnos en lo que ya tenemos Y a partir de ahí Empezar a desear y soñar Hacia lo que queremos ¿Sí? No olvidemos que atraemos lo que vibramos Somos energía Entonces Como yo vibro Es lo que atraigo Por eso tenemos que estar muy atentos En el tipo de personas que nos rodean Si nos rodean personas conflictivas Personas juiciosas Negativas Empecemos a observar Cómo nosotros estamos pensando ¿Sí? Cómo estamos sintiendo Porque como nosotros vibramos Es lo que atraemos todo en nuestra vida Entonces necesitamos esa coherencia de Sentir, pensar y accionar Es con prudencia ¿Sí? Aceptar que lo mereces Solemos venir de una De una creencia limitante Que no somos merecedores De determinadas cosas La vida Nos hizo abundante Y merecemos todo lo que soñamos Somos merecedores De todo lo que soñamos No involucrarse En energías bajas Cuando Nosotros estamos vibrando en alto Y tenemos Esta buena energía De vibrar muy alto Y nos encontramos Quizás con personas De que no están vibrando A la misma frecuencia Que nosotros ¿Qué hacemos? Tenemos que Autodesignar Es mi creencia Es tu creencia No es la mía Muchas veces En la actualidad Está pasando de que No, te encontrás con alguien Y te dicen No, porque la economía Porque la política Porque no, todos estamos En el mismo país Todos estamos viviendo En la misma situación Pero depende de cada uno De nosotros Cómo tomamos esa situación Entonces cuando nos encontramos Con esa Persona negativa Lo que yo siempre digo es Mi auto digo Y recomiendo que Pensemos Es su creencia No es la mía Es su realidad No es la mía Porque volvemos a lo mismo Es depende de la percepción Que tenga cada persona Con las situaciones Que está viviendo Como lo toma Si para negativo O para positivo ¿Sí? El poder Está dentro de ti Así es Es una forma De encontrar nuestra abundancia ¿Sí? El poder Está dentro de ti Conecta con tu ser Y desde ese ser Podemos manifestar La vida que soñamos Habita en nuestro interior Toda la abundancia Está en nosotros En querer Expandirla Hacia el mundo Expandir ¿Sí? Para eso hay que trabajar Nuestra energía Y nuestra mentalidad Es como te decía recién Somos lo que pensamos Lo que sentimos Y cómo accionamos Pero todo está en nuestro interior Tenemos que trabajar Nuestra energía Y nuestra mente Para poder Expandirnos Hacia Este Un mundo Mucho más abundante Debemos conectarnos Con nuestra esencia Encontrar Ese por qué Estoy en este plano terrenal Encontrar Qué es lo que te motiva Qué es lo que te gusta ¿Sí? Qué es lo que te gusta hacer Conectarnos con nuestra esencia Con lo mejor de uno mismo ¿Sí? Acá Te voy a dar unas claves Como para materializar La abundancia ¿Cuáles serían? Uno de los tres tips Para poder materializar La abundancia Primero Date el permiso De soñar ¿Sí? Actúa como si Lo que sueñas Ya lo tuvieras En tus manos Velo en presente Sentilo ¿Sí? Deja que tu cuerpo Genere esa emoción De como si Ya lo tuvieras Como si ya estarías Ahí concretando Ese sueño Porque así es como Comienzas a vibrar Y no te olvides Que el universo Escucha Escucha todo Lo que nosotros Le pedimos Por eso tenemos que tener Mucho cuidado Con las palabras Porque las palabras Son muy muy Poderosas Para el universo ¿Sí? Otro de los tips Es dar Y recibir Con amor Estamos como Muy acostumbrados A que uno Tiene que dar 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 Y dar Es dar Y recibir Con amor Si alguien te dice Qué lindo te queda Esa remera No le digas Ay no Vos te parece Vos lo ves Mucho con el mar El mar entrega Y vuelve Fluye Es tan simple Como eso Es dar Y recibir Y dejar Que todo Fluya ¿Sí? Es así Cuando eso no sucede Se producen Algunos bloqueos En nuestra vida ¿Sí? Permite dar Y recibir Que fluya Porque si no Ahí estamos bloqueando Algo Y ahí es donde Comienzan los obstáculos Para concretar Los deseos Tercero Y para mí Lo más importante De materializar La abundancia Es la gratitud Agradece Agradece Todo lo que ya tienes La gratitud Es la llave maestra Que te abre Todas las puertas ¿Sí? A los deseos Y a lo que quieras Manifestar En nuestra vida Agradece Agradece Por ser y estar Agradece Por tu familia Agradece Por los amigos Agradece Por tu hogar Agradece Por todo lo que ya tienes Porque la gratitud Sin duda Es la llave maestra Que abre La puerta De nuestros deseos Bien Ahora te voy a comentar De los maestros ascendidos Que son los que invoqué Cuando comenzamos El Guayni En lo personal A mí Cuando Hablo Trabajo de abundancia Y prosperidad Me gusta mucho Trabajar Con el arcángel Uriel El arcángel Uriel Es el arcángel De la providencia Del trabajo De la suerte De la abundancia ¿Sí? A él lo podemos invocar Si bien los arcángeles Se invocan Los maestros ascendidos En general Se invocan Cualquier día El arcángel Uriel El arcángel Uriel Es lindo invocarlo Los días viernes Ese es su día Le podemos prender Una velita naranja ¿Sí? Le damos las gracias En todo Él es todo lo referente Al dinero Al trabajo A la prosperidad ¿Sí? Con una velita naranja Invocamos los días viernes La verdad que El arcángel Uriel Siempre está presente Para trabajar Nuestra abundancia Otro maestro ascendido Que a mí En lo personal Me gusta muchísimo Es el ganesha El ganesha Es el removedor Agua ¿Sí? Alguna velita Yo soy muy partidaria Del saumedio Del ganesha Que también me gusta mucho ¿Sí? Y le gustan los dulces Así que si le querés dejar Alguna golosina Del ganesha Va a estar feliz ¿Sí? Esos son algunos De los maestros ascendidos Que a mí me gusta Invocar Cuando trabajo Con lo que es Abundancia Y prosperidad Bien Por otro lado No quería dejar De realizar este webinar Sin ofrecerte Un ritual ¿Sí? Un ritual Para que vos puedas Comenzar a invocar Todos tus deseos Y realizar Peticiones Este es un ritual Muy sencillo Que se realiza Durante siete días Y que necesitas Una vela color blanca Una color azul Amarillo Violeta Rojo Rosado Verde Como verás Son las velas De los siete arcángeles ¿Sí? Con los colores De los siete arcángeles Una caja Una cajita chiquita O un cofre Un palo santo O incenso Incienso Y una hoja De color dorado En lo posible ¿Sí? Esos son Los materiales Que vas a necesitar Para este ritual ¿Cuáles son los pasos A seguir? Es un ritual Muy sencillo Que se puede realizar Incluso Hasta en familia ¿Sí? Escogés un lugar Tranquilo De tu casa Donde vos Este Quieras mantener Tu energía alta Donde puedas dejar Este Las velitas prendidas Y que no Te ocurra ningún tipo De accidente Hogareño Ni nada ¿Sí? Y colocás Colocás en un platito Las siete velas ¿Sí? Las parás alrededor En una hoja dorada En lo posible Escribí tu intención La enrollás Y la atás En un listón rojo Y la colocás Dentro de la cajita O del costo Prendes el palo santo O el incienso Y lo pasás En forma circular Por todas las velitas Enceñidas Eso es para limpiarlo Y tener las energías A las velitas Y durante los siguientes Siete días Vas a ir prendiendo Una velita por día Si comenzás el domingo Prendes la vela azul Que es la del arcángel San Miguel ¿Sí? El lunes el amarillo El martes el rosa El miércoles el blanco El jueves el verde El viernes el naranja Y finalizarías el sábado Con la velita violeta Depende el día Que comiences El ritual Va a ser la velita Con la cual Vas a comenzarlo ¿Sí? Del color Por eso acá te dejé Dentro de este webinar Cada día Con su velita Recuerda cada día Marcar tu intención ¿Sí? Y comencemos a trabajar Este camino tan maravilloso Que es la abundancia De la prosperidad Recordá que todo Está en tu mente Lo que crees Lo creas Así que comencemos A vibrar alto Y en positivo Bien Yo no quería finalizar Este webinar Sin Este Dejarles un decreto Cada día Cada día que te levantes Decir Hoy En mi caso Laura Krieger Elijo ver el mundo Con los ojos De la unidad Hoy Laura Krieger Elijo ver el mundo Con los ojos De la unidad Realizalo a diario Y vas a ver Cómo te van a ir Cambiando las cosas ¿Sí? Cómo vas a empezar A sentir Y a vivir la vida De otra manera Bueno Estamos llegando al final Así que Yo lo que quiero decir es Gracias 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 Por ser y estar Y a cada uno De mis maestros Por enseñarme A creer en mí Y pasito a pasito Ir creando La vida de mis sueños Por poder desatar Esa abundancia en mí Que si bien Fue un camino Largo y extendido Valió la pena No hay nada más lindo Que encontrar Nuestro propósito De vida Levantarnos Todos los días Con un motivo Para ser feliz Y saber Que somos seres espirituales Viviendo una experiencia humana Y que cada cosita Que aprendemos A diario Es para nuestra evolución Así que yo agradezco A cada persona Que se cruzó En mi camino Y que me enseñó A crear Una vida más fácil Fluida Y abundante Así que bueno Sin nada más Que agregarle En este webinar Espero que les haya gustado ¿Sí? Yo me despido Con un Namasté Y nos vemos En el próximo webinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!